Soy biotecnóloga y gestora tecnológica egresada de Santo Tomás. Yo responderé las preguntas más frecuentes de mi carrera y mi experiencia como Tomasini. Fue difícil porque eras muchos ramos, mucha información en tu cabeza. Sin embargo, siempre vi alguien que te podía ayudar, los profesores, que aparte de ayudarte en el aula, podían contestar tus preguntas, ya sea en su oficina o en los mismos pasillos de la universidad. Sin embargo, con todo esto, los cursos, las herramientas y las habilidades que puedes adquirir dentro de la carrera, al terminar puedes aplicarla generando nuevas innovaciones o desarrollando y trabajando lo que tú quieres como biotecnología. El Señor de Santo Tomás se ve reflejado, por ejemplo, con el tema de la responsabilidad, sobre todo con una responsabilidad de compañerismo y social. Incluso si uno pertenece a los voluntariados o a los mismos talleres que entrega la carrera, te das cuenta de varias realidades, de diferentes también poder entregar el conocimiento a otras personas, o a alumnos incluso de colegio. Y eso te hace ser como un corazón llenito, como una mejor persona, mucho más grato. Y también lo que es el profesionalismo, siempre trabajando de forma seria y profesional en tu carrera. Somos súper unidos, aún, que yo aún voy a visitar la universidad. No soy parte ya de estudiantes, pero soy colega ahora y hago algunos que otros proyectos en la universidad. Y lo bueno es que es una familia. Por ejemplo, en la carrera de biotecnología, que si bien son poquitos en comparación a otras carreras, siempre está ese apoyo y compañerismo. Y sobre todo, el tema de poder expresar tus ideas, algún proyecto que puedas tener en mente. Y también el tema de las carreras que están aledañas a la tuya, para crear algo multidisciplinario. Te puedes encontrar con profesores durante toda tu vida estudiantil, sin embargo, también fuera de ella, posterior a eso. Los profesores tienen la disponibilidad y gentileza de responder todas tus dudas e inquietudes dentro del aula, pero también fuera, como por ejemplo, en su propia oficina y pasillo de la misma universidad. También, aparte de ayudarte con el tema de las asignaturas que cada uno realiza, si tienes alguna idea, algún proyecto o alguna inquietud de alguna cosa que quieras poder generar, ellos también tienen la disponibilidad para eso. Siempre están ahí para apoyarte y para poder entregarte incluso contactos, herramientas, etc. Actualmente, yo aún sigo visitando a algunos profesores en la universidad, hoy como colegas, porque tenemos algunos compromisos en comunes, como las clases, proyectos, y seguir motivando a los estudiantes de otras carreras. Muchísimo. Uno cree que entrando a estudiar biotecnología va a estar siempre trabajando en un laboratorio, o seguir estudiando, doctorado, postdoctorado. Sin embargo, hay una gama de elecciones que tú mismo sí puedes elegir, como por ejemplo, estar enfocado en biología molecular, en física, etc., que son parte de la malla de la carrera y que tienes que pasar, obviamente, también por laboratorio. Y de ahí tú puedes especializar en distintas áreas, bioemprendimiento, comunicación científica, etc. Yo actualmente lo que me dedico es crear mi emprendimiento, pero a base de biotecnología y también aplicando la especialidad que saqué en la misma universidad, que es gestión tecnológica. Los ramos prácticos que teníamos eran relacionados a, por ejemplo, genética, biología molecular, física, microbiología, que era durísimo, microbiología siempre, y de ciencias básicas, bioquímica, biología, etc. Todo eso tenía laboratorio, que es obligación pasarlos por la carrera, pero muy entretenido y que obviamente van a servir para cuando uno quiera seguir a trabajar. Trabajo con un equipo en un laboratorio, eso es parte de lo que uno va aprendiendo dentro de la carrera, porque vas trabajando con muchos, ya sean de tu misma carrera como otras, vas a trabajar con veterinarios, por ejemplo, o con agrónomos, y creemos que es sumamente necesario lo que es multidisciplinario, para poder complementarse. Y eso mismo me ayudó ahora a trabajar en un laboratorio donde hay otras personas con otras carreras y con otros conocimientos para poder complementarlo. Asimismo, la responsabilidad social que ha marcado mucho y que hoy lo ejerzo también en lo que estoy haciendo con mi empleo. Yo creo que lo que nos hace diferente en la carrera como egresado es que tenemos los sellos en todo más sumamente permanentes en sí. Por ejemplo, lo que es la responsabilidad social, lo que es compartir con un equipo multidisciplinario, el compañerismo, la solidaridad entre nosotros mismos y también lo que es la humildad como persona. Si bien es una carrera que es un poco difícil de estudiarla o comprender, o incluso difundir a la sociedad, la humildad siempre nos hace ser diferente. Nos diferencia tener muchas prácticas, muchos laboratorios de práctica, pero también poder saber, por ejemplo, del mundo de los negocios, que quizás no hace mucha falta como biotornólogo poder complementar esto que es ciencia y los negocios y el mercado para crear nuevas e innovaciones. Y eso es fundamental. Entonces, tomando todo esto en cuenta, de la responsabilidad social, de lo que es el tema del compañerismo y la humildad, más las herramientas prácticas que son del laboratorio y de asignaturas propiamente tal, y el área de negocios son habilidades que nos entrega la Universidad de Santo Tomás para poder reforzar nuestro egreso y después nuestro trabajo. En biotorología hay muchas áreas en que puede incursionar, como por ejemplo, trabajar en un laboratorio haciendo, no sé, vacunas, transgénicos, o en el área de biomedicina. También trabajar en centros de investigaciones que netamente se dedican a limas de maíz, que se quiere decir investigación, desarrollo e innovación para generar nuevas soluciones. Como también puedes trabajar en conjunto a otros profesionales, como por ejemplo con agronomía para generar soluciones en el campo o con veterinarios para crear posibles tratamientos o medicamentos. Pero además puede ser un comunicador científico o divulgador científico que se necesita demasiado. Y por último, puedes desarrollar tus propias ideas e innovaciones. Yo actualmente tengo un emprendimiento que desarrollamos biocosméticos a base de microalgas verdes chilenas en donde usamos estas pequeñas alguitas con extra poder, se podría decir, son muy poderosas y las aplicamos en cosméticos para generar un efecto mucho más rápido y funcional, sobre todo. Puedes independizarte, sí, y puedes trabajar en lo que quieras, en verdad. Porque si tienes ya la base de biotecnología, puedes especializarte o incluso ir probando. la idea es que desde siendo estudiante puedas postular e ingresar a los laboratorios o centro de investigación o hablar con la persona oportuna que quieras necesitar ayuda para luego especializarte en algo y crear algo tuyo, propio, o incluso trabajar de partner con esa persona. Si quieres saber más sobre cómo fue estudiar en Santo Tomás, ingresa en tupuedes.cl o escríbeme directo a mi email o revisa la fecha de nuestro próximo live o encuentros presenciales en sede. Santo Tomás, a misión 2023. ¡Tú puedes!